Hey man, esa que quiero conocerla para que toda la noche ya conmigo puedas estar Y tú, en busca de otra para ti, para que te divierta y podamos compartir Hey yo danzal, danzal, why yo, why yo Hey yo danzal, danzal, why yo, why yo Hey yo danzal, danzal, why yo, why yo, why yo Me acerco a tu cuerpo, nena, y te presto mi atención Cómo mueves tus caderas, me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo, nena, y te presto mi atención Cómo mueves tus caderas, me pones en tensión Invita al combo de tus amigas, que la party sorprendió que vas al otro día Que no tenga compromisos que cumplir Que la party hoy correrá por mi, oh sí Libera tu cuerpo, sexy movimiento Haz lo que yo quiero, baby Haz lo que yo quiero Hey yo danzal, danzal, why yo, why yo Hey yo danzal, danzal, why yo, why yo Me acerco a tu cuerpo, nena, y te presto mi atención Cómo mueves tus caderas, me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo, nena, y te presto mi atención Cómo mueves tus caderas, me pones en tensión En slow motion veo tu rostro Tarareas tus palabras, entiendo poco No sé de qué me hablas, pero me entono Al compadre tus palabras, que dicen todo Oye, hoy brindaré por ti y por mí Que se unen todas las copas